Hola amigos, en esta ocasión vamos a hablar de la célula. La célula se le conoce como la unidad mínima, es la unidad estructural y funcional de todos los seres vivos. Y hay varios tipos, como son las células prokaryotas y las células eukaryotas. Esa se va a diferenciar en que las células prokaryotas no poseen núcleos y las células eukaryotas sí poseen. Hay varios tipos de células eukaryotas, como las células animales y las células vegetales. Las células animales se van a distinguir de la vegetal en que no posee una pared celular rígida. Tampoco posee cloroplastos, pero estas van a contener vacuolas y centriolos muy abundantes. Pero muy pequeños. Bien, vamos a hablar ahora sobre su composición, la cual está formada por el protoplasma. El protoplasma es todo el material en que están formadas las células. Y a esta se le ha descrito como la base física de la vida. Esta está en estado coloideal. El protoplasma se va a dividir en carioplasma y citoplasma. El carioplasma está formado por el núcleo, que es o se le considera como el organito más importante, ya que es como el centro de control, que controla todas las actividades de los demás organitos celulares. El citoplasma está compuesto por los organelos no membranosos y organelos membranosos. Los organelos no membranosos están formados por los microtúbulos, filamentos intermedios y centriolos. Estos en conjunto se van a combinar y van a formar el citoesqueleto de la célula. O sea, va a mantener la estructura de la célula. Los organelos membranosos son la membrana plasmática, el retículo endoplasmico rugoso, retículo endoplasmico liso, aparato de Golgi, endosomas, lisosomas, vesículas, mitocondrias y peroxisomas. Las propiedades de la célula. Las propiedades son la reproducción, respiración, crecimiento, irritabilidad, conductibilidad, contractibilidad, absorción, secreción y excreción. La reproducción es la capacidad que tiene la célula en multiplicarse y dar origen a células hijas. En la respiración es el proceso mediante el cual la célula recoge el oxígeno y nutrientes para producir la energía. El crecimiento es el aumento del tamaño celular por el aumento de la cantidad del protoplasma. La irritabilidad es la capacidad que tiene alguna célula para responder, es decir, elaborar una respuesta ante un estímulo. La conductibilidad se le puede decir que es la generación de una onda de excitación que transcurre en una célula para que sea llegada a otra célula. O sea, es la capacidad en recibir un impulso y conducirlo a una célula. Estas propiedades como la irritabilidad y la conductibilidad son muy desarrolladas en las neuronas. La contractibilidad es la capacidad que tienen algunas células en disminuir su tamaño. Esa propiedad está bien desarrollada en los miocitos, también llamados fibras musculares o células musculares. La absorción es el proceso o la capacidad que tiene alguna célula en absorber sustancias del medio externo. La secreción es la capacidad que tiene la célula en secretar, expulsar sustancias útiles al medio externo, como las hormonas. La excreción es el proceso mediante el cual la célula expulsa sustancias nocivas, no útiles, que son productos del metabolismo celular. Bien, aquí tenemos una imagen de una célula y podemos observar todas sus estructuras que ya mencionamos. Como el protoplasma que forma toda la célula. Dijimos que el protoplasma se divide en un carioplasma y un citoplasma. El carioplasma es el núcleo y el citoplasma es todo lo que rodea el núcleo. El núcleo, como vemos aquí, está compuesto por un nucleolo, cromatinas que se encuentran en su interior y está separado del citoplasma por su propia membrana. Membrana nuclear, la cual va a contener orificios, fenestras, llamados poros. Aquí vemos también los lisosomas, las vacuolas, centriolos, mitocondrias, membrana plasmática, que es la membrana que separa a la célula del medio externo. Las fibras intermedias, los microtúbulos, los microfilamentos que forman el citoesqueleto de la célula y le da su forma. También está el aparato de Golgi, el retículo endoplasmico liso, ribosomas, la cual vemos que están relacionadas, incrustadas en la membrana del retículo endoplasmico rugoso. Por eso se le llama así. Bien, la membrana plasmática es un organito celular, la cual tiene la función principal separar la célula de su medio externo. Esta es una membrana bilipídica. Y también se le llama a este modelo, modelo de mosaico fluido, el cual fue presentado por Singel y Nicholson en el 1972. La membrana celular o membrana plasmática va a contener en su estructura las proteínas, las cuales van a estar en un 55% y pueden ser proteínas periféricas, que son las que se encuentran situadas en la periferia y no trapasan la membrana. Y las proteínas integrales, que están así trapasan la membrana, formando canales de proteína. Los fosfolípidos se van a encontrar en 25% y esta en su interior va a tener colitas, las cuales están compuestas por ácidos grasos, las cuales son hidrofóbicas. Eso quiere decir que no tienen afinidad por el agua, al contrario de su superficie, que son hidrofílicas, que tienen afinidad por el agua. Los carbohidratos y los otros lípidos se van a encontrar en la superficie de la membrana plasmática. Funciones de la membrana plasmática. Conserva la integridad estructural de la célula. Controla el paso de sustancia, ya sea desde el interior hacia el exterior o del exterior hacia el interior. Regula las interacciones celulares entre una célula y otra. Se conoce por medio de los receptores, los antígenos, células extrañas y células alteradas. El glucocalis es una envoltura que cubre la cara externa de la membrana celular y está formado por glucolípidos, glucoproteínas y proteoglucanos. Bien, ahora vamos a hablar sobre la endocitosis y esocitosis. ¿Pero qué es esto? La endocitosis es el proceso mediante el cual una célula ingiere macromoléculas, materiales particulados y otras sustancias desde el espacio extracelular. Existen varios tipos de endocitosis. Encontramos fagocitosis y pinocitosis. La endocitosis es el proceso mediante el cual la célula ingiere materiales sólidos como microorganismos, fragmentos celulares, etc. Y la endocitosis es lo opuesto de la endocitosis ya que en esta ingiere partículas pero en estado líquido. Bien, ahora la esocitosis. ¿Qué es esocitosis? Es el proceso mediante el cual una célula exhala macromoléculas, materiales particulados o otras sustancias desde el espacio intracelular. Bien, volviendo a esta imagen de la célula vamos a mencionar algunos organitos membranosos. El retículo endoplasmico rugoso está asociado a los ribosomas y es allí donde se va a sintetizar las proteínas y la modificación de las proteínas neosintetizadas. El retículo endoplasmico liso es una región del retículo endoplasmico rugoso la cual no está asociada a los ribosomas y es allí donde se produce la síntesis de lípidos y esteroides. El aparato de Golgi es un organelo membranoso compuesto por múltiples cisternas aplanadas que se ocupa de modificar, clasificar y envasar proteínas y lípidos para su transporte intra y extracelular. Los lisosomas son orgánulos pequeños que contienen enzimas digestivas y sus derivados son los fagosomas, los fagolisosomas, los autofagosomas y los autofagolisosomas. Las mitocondrias son organelos muy importantes ya que provee la mayor parte de la energía a la célula al producir adenosintrifosfato o ATP. En el proceso denominado fosforilación oxidativa como podemos ver en su estructura va a poseer una membrana externa y una membrana interna entre estas dos va a haber un espacio. También en su interior va a poseer gránulos, ribosomas, matriz y ADN. Esto es importante ya que la mitocondria es el único organelo aparte del núcleo que posee ADN. Bien, hasta aquí. Hemos concluido con este video. Espero que te haya servido de ayuda. Muchas gracias.